Con cada obra que construimos en Sinaloa, mejoramos tu calidad de vida. La rehabilitación de 327 unidades deportivas, el rescate de 120 espacios públicos, la construcción de 7 plantas potabilizadoras y 40 plantas de tratamientos de aguas residuales son algunas de las más de mil obras que en el gobierno de Sinaloa construimos para ti. Mil días trabajando por una sola razón, tu bienestar y el de tus hijos. Mil obras, mil días. Sinaloa es tarea de todos.